Hola mi gente, espero que estén bien y a pesar de las circunstancias, con buena salud. No ha pasado ni 24 horas desde el último video que subí al canal y ya tenemos nueva información sobre el estado actual del Antonov 225. Y debo decirles, después de lo que dije ayer sobre mantener la esperanza, pues, como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Y debo decirles que no son buenas noticias, son muy malas noticias. El Antonov 225, hasta hace pocos días el avión de carga y en general el avión más grande del mundo, fue destruido. Bueno, salieron nuevas imágenes en las que se demuestra ya de cerca de que el Antonov ha sido destruido y ya varios medios lo han sacado, medios en Twitter, medios en demás redes sociales, como también en todo internet, que demuestra que el avión fue destruido por completo. Y en una de las imágenes se puede demostrar ya de cerca de que aparecen las siglas de Antonov 225, en la que ya podemos dar por hecho de que el avión fue destruido casi por completo, apenas es reconocible. Ya son medios como Air Life, en Twitter, en la que ya han dado las malas noticias, como también el resto de internet, y en páginas de información, como también de noticias. El medio original es un medio ruso en la que desde este canal, como también en otros medios, no se le va a dar crédito por los argumentos que sortaron sobre el hecho. Así que, solamente voy a dar la noticia y las imágenes en las que se demuestra de que el Antonov ha sido destruido, tanto de lejos como de cerca, en las que apenas se puede reconocer. Es una muy triste noticia para el mundo de la aviación. Bueno, esto ha sido todo el video por hoy. No olvides darle like, compartir, comentar, y lo más importante, suscribirse y activar la campanita. Como siempre, soy Fabián TGH, y nos vemos en otro video. Hasta luego.